Música Buenas tardes, estamos en la rodadora y le vamos a enseñar a entrevistar a nuestro amigo en ¿Por qué hay reglas? ¿Qué fue lo que más te gustó de la rodadora? La cama de los clavos y la electricidad ¿Por qué crees que hay reglas? Porque hay niños que juegan brusco y también tienen que enseñarle a los señores de qué se trata el juego y que no nos equivoquemos Buenas noticias, Daisy, Kimberly, gracias